El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas, un conjunto de acuerdos, muchachos, qué pena, que establecieron los combatientes a través del tiempo para humanizar la guerra. ¿Listo? Vamos a decir que lo establecieron para humanizar de una u otra forma la guerra. ¿Cómo empezaron a humanizar la guerra? Dijeron entonces los diferentes pueblos, bueno, señores, vamos a entrar a una disputa o un rey le propuso la guerra al otro rey, le declaró la guerra. Entonces dicen no vamos a el momento de estar combatiendo, no nos vamos a echar arena en los ojos, no nos vamos a golpear las partes nobles. ¿Cierto? Por tomar así un ejemplo, eso podría haber sido una costumbre que tomaron en su momento las personas para establecer un mecanismo al momento de combatir. Entonces decimos Entonces decimos De que el derecho internacional humanitario data de los primeros conflictos de los seres humanos. Desde el año 1000 a.C. existen los primeros registros de costumbres para limitar los comportamientos en medio de la guerra. Para ese entonces los pactos perduraban mientras se sostenían las hostilidades bélicas por parte de los intervinientes. Entonces Entonces Por tomar un ejemplo así Digamos de que en la época En la época Del imperio romano Pues digamos de que se combatía con elefantes Así como estamos viendo aquí en esta imagen Entonces Entonces Un pacto del derecho internacional humanitario en ese entonces A modo de ejemplo Pudo haber sido decir Pudo haber sido Que los combatientes dijeran No se pueden atacar los animales ¿Cierto? Entonces Aquí en esta imagen Pues podemos evidenciar de que si ese hubiese sido uno de los pactos Pues aquí Se violó ¿Listo? Entonces vamos a ver otro ejemplo Entonces decimos de que El derecho internacional humanitario Se trata de un conjunto de normas De origen convencional O consuetudinario Cuya finalidad específica Es solucionar Los problemas de índole humanitaria Directamente derivados De los conflictos armados Cuando hablamos de De normas O de Situaciones netamente consuetudinarias Pues estamos refiriéndonos A Los tratados que se han originado A partir de costumbres Como les decía inicialmente Y por último Decimos de que el derecho internacional humanitario Procura por el respeto De los derechos mínimos O inderogables En caso de conflicto armado Entonces en este caso Como les decía al principio de la clase Que el derecho internacional humanitario No es lo mismo que los derechos humanos Pero pues tienen una relación Y esa relación es De que pues a las personas Que quedan Fuera de la guerra Por decirlo así Que quedan Por fuera del combate La persona que está herida La persona que resultó Que perdió su tropa Pues a esa persona Se le deben de respetar Unos derechos mínimos ¿Cierto? Entonces ahí En ese entonces Empiezan a respetarse De los derechos humanos Continuando Decimos de que Intenta civilizar O mediante la aplicación De principios tales Como el respeto A la población civil La atención y cura De heridos El trato digno A las personas prisioneras Y a la protección De los bienes Indispensables Para la supervivencia Esta normativa Crea un espacio De neutralidad En la medida Que pretende Disminuir las hostilidades Minimiza sus efectos Sobre la población civil Y sus bienes Y busca un trato Humanitario Para los combatientes Heridos O prisioneros ¿Hay alguna duda Hasta el momento Muchachos? No, hasta ahí Bueno Entonces continuemos Entonces Vamos a empezar A hablar De la normatividad Que versa Sobre el derecho Internacional Humanitario Básicamente Se han desarrollado Pues normatividades Desde el siglo Diecisiete Se ha empezado A desarrollar La normatividad Que versa Sobre el derecho Internacional Humanitario Pero Esa 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 parte No la vamos a explicar En esta clase Si quieren Cuando suba este video Les voy a dejar el enlace De la clase En la que expliqué Cómo Cómo fue el desarrollo Y la génesis Del derecho Internacional Humanitario En esta nos vamos A centrar Netamente En las situaciones Que apliquen Para Colombia ¿Listo? Entonces vamos a ver La normatividad De forma muy general Que versa Sobre el derecho Internacional Humanitario Entonces decimos De que el derecho Internacional Humanitario Desde el año 1949 Es decir Después de que Terminó la segunda Guerra mundial Los países Potencia Los países Miembros En ese entonces Decidieron crear Unos acuerdos Comunes Unos protocolos Para Las personas O las naciones Que se encontraban Inmersas En hostilidades Vamos a ver Cuáles son Esos convenios O protocolos Que se establecieron En ese entonces Entonces decimos De que el primer Convenio Es el convenio Para aliviar La suerte De los heridos Y enfermos De las fuerzas Armadas En combate ¿Alguien me puede decir De qué trata Este convenio O si tiene algún Conocimiento previo De qué trata Este convenio Si alguien tiene Conocimiento Por favor Que levante la mano Y que nos Y que nos haga La aclaración Aquí por favor Bueno Ah bueno Oscar El de Ginebra Si Si es el Son los convenios De Ginebra Pero de este convenio Que nos están hablando Aquí el primer convenio Eh ¿Qué nos puede decir? Creo que Si no estoy mal Es el de El de Oko Oko Es japonés Por asiático Después Después de la segunda Guerra mundial O cojón O cojón O cojón O algo asi Bueno Vamos a ver Vamos a ver De qué trata De qué trata Este acuerdo Bueno Vamos A ver Gracias Oscar Entonces Miremos Este convenio Habla Prácticamente Del tratamiento Que deben de recibir Los combatientes Cuando quedan Heridos Muchachos Ustedes saben Ustedes saben Por qué Se estableció O por qué Se indicó Un armamento Cuando hablamos De armamento De calibre largo Para Para enfrentar Las hostilidades Contra Contra las Contra el enemigo Que se estableció El calibre 5.56 Y el 7.62 Bueno Esos calibres De armamento O esas municiones Se establecieron Básicamente ¿Para qué? Para No matar A los A los Al adversario Al combatiente Enemigo ¿Cierto? Se trató De que Con ese Con ese Calibre De esas municiones Pues Se causara Un daño En el que La persona Que estaba Combatiendo Del otro Del bando Enemigo Pues quedara Herida ¿Y por qué Quedar herida Y no quedar Muerta? Pues uno dice Es mejor Que quede Muerta ¿Cierto? Hablando En este caso De De los intereses De la guerra Pues no Es mejor Que quede herida ¿Por qué? Porque si Queda herida Miren cuántas personas Se pierden Pierden Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Más el helicóptero ¿Cierto? Entonces miren que Son siete personas Que van a dejar de combatir Por rescatar A un compañero Que está herido En combate Esa fue la razón Por la que Una de las principales Razones Por las que Se crearon Esos calibres De armamento Para dejar A las personas Heridas Y así Pues reducir El número De combatientes Del bando Enemigo Entonces Continuando Decimos De que este Convenio Establece Que se debe Prestar Protección A los heridos Y los enfermos Pero también Al personal Médico Y religioso A las unidades Médicas Y al transporte Médico Este convenio También reconoce Los emblemas Distintivos Muchachos Les voy a hacer Una pregunta Vamos al caso Eventual De que Hay una Hay un Conflicto Entre dos naciones Y Quedan Quedan heridos Ocho Ocho soldados Quedaron heridos Entonces La tropa Era una tropa De doce Era un grupo De doce Entonces Los otros cuatro Arrancaron a correr Y dejaron a los compañeros Ahí Tirados A su suerte Y Llega El ejército Contrario O el bando Contrario Y que debería De hacer Con esas personas Que quedaron Ahí heridas Quien me dice Que debería De hacer De acuerdo A lo que Le he explicado John Prestarle Los primeros auxilios Bueno listo Oscar dice Que prestar Los primeros auxilios John Deseo la palabra Prestarle Los primeros auxilios Respetarle Respetarle El derecho A la vida Y de igual forma Atenderlos Ahí para que Curarle las heridas A mi Señor No Señor Eh Señor Deben ser Respetarle la vida Deben ser atendidos Porque ya se encuentran Un punto de no combatientes Eso ya nos Ya no se veían Como combatientes Sino como no combatientes Ok Entonces Adquieren el estatus De no combatientes Siga Andrés De cabo que si Si llega De pronto Enfermero De la De la De los Enemigos Pues Dejarlo Que le presten Los primeros auxilios También Y no No poderlo Contrario Pues Por así decirlo Pues Dejar que Si que le presten Los primeros auxilios Los enfermeros Del otro bando Ok Entonces Si llega Entonces De acuerdo a lo que Ustedes respondieron Entonces Efectivamente Si los cuatro compañeros Que en este caso Están cargando al compañero Que quede dividido No No lo No lo cargan Sino que se echan a correr Pues entonces El bando enemigo De Está en la obligación De acuerdo a este Primer convenio De acuerdo a este Primer Acuerdo De acuerdo a este Primer pacto Que hicieron todas las naciones Porque todas las naciones Están sin Sincurscritas O son Son miembros De estos acuerdos Entonces Tienen que Velar por la salud De esa persona Que está ahí Herida Entonces No es de que Lo van a dejar ahí Desangrar a que se muera No porque estarían Violando El derecho internacional Humanitario En su primer convenio Que habla De la suerte De los heridos Y enfermos En combate Y adquieren Y adquieren El estatus De no combatientes Listo Así como decía El compañero Entonces decimos De que en el artículo 12 De este primer convenio Nos dicen De que la protección Trato y asistencia Entonces dice Que los miembros De las fuerzas armadas Y de las demás Personas mencionadas En el artículo siguiente Que estén heridos O enfermos Habrán de ser Respetados Y protegidos En todas las circunstancias Serán tratados Y asistidos Con humanidad Por parte En el conflicto Que los sostengan En su poder Sin distinción Alguna De índole desfavorable Basada en el sexo La raza La nacionalidad La religión Las opiniones políticas O en cualquier Otro criterio análogo ¿Listo? Entonces Les voy a hacer Esta pregunta Muchachos De acuerdo A este primer Apartado Que hemos leído De este artículo En la segunda Guerra mundial Si había Un combatiente Del ejército Alemán ¿Cierto? Había un combatiente Del ejército Alemán Y Encontraba A un combatiente Del ejército Polaco Solo herido ¿Ustedes creen Que ese Combatiente Alemán Iba a respetar Este convenio Y lo que dice En este artículo Se hizo no No lo iba a respetar ¿Cierto? Entonces Vamos a continuar Leyendo Y vamos a seguir Explicando Que más pasa aquí Entonces decimos De que Está estrictamente Prohibido Muchachos Te recomiendo Los micrófonos Los micrófonos Por favor Está estrictamente Prohibido Todo Atentado Contra su vida Y su persona En particular Matarlos O exterminarlos Someterlos A tortura Efectuar Nos dice Entonces enfermeros Me imagino Que tienen que Identificarse Con su lobo Y Identificarse Como No Combatiente Como enfermero Sí Claro Sin armas Y nada Eso Claro Miren Miren que aquí Les hablaba De que en este convenio También se reconocen Los emblemas Distintivos Ahora vamos a pasar A hablar de esos Emblemas ¿Listo? Entonces Continuando Con el apartado De las personas Protegidas Entonces decimos De que el presente Convenio Se aplicará A los heridos Y a los enfermos Pertenecientes A las siguientes Categorías Entonces decimos Primero Que son los miembros De las fuerzas armadas De una parte Del conflicto Así como los miembros De las milicias Y a los cuerpos De voluntarios Que conformen Parte de estas Fuerzas armadas Aquí cuando nos hablan De milicias O de cuerpos De voluntarios Podemos tomar Como un ejemplo La guerra Que está sucediendo En Europa No puedo dar nombres Porque después YouTube Empieza A bloquear A bloquear El video Y no lo puedo subir De las guerras Que suceden Entonces Fíjense que En esas guerras El ejército Del país Que está siendo invadido Ahora mismo Es muy pequeño Ese ejército Es muy pequeño Y ha sido reducido Rápidamente Por la potencia Invasora Entonces En este caso Para este caso Pues el ejército Que dijo O trayendo esa analogía Al caso Colombiano Recordemos Recordemos Que en Colombia Las personas Que prestan Servicio militar Adquieren Unas categorías Y se vuelven Reservistas De primera Segunda Tercera De tercera Línea Hasta la cuarta Quinta línea No sé hasta Que línea Va eso Entonces Esas personas En una guerra Contra otro estado En caso tal De que el ejército Y las fuerzas armadas De Colombia Sean reducidas Pues pueden Pueden llegar A convertirse En unas milicias O un cuerpo De voluntarios Esas personas A pesar de que No sean militares Van a adquirir El estatus De persona Protegida ¿Quedó claro? Continuando Decimos De que los miembros De las otras milicias Y los miembros De los otros cuerpos De voluntarios Incluidos De movimientos De resistencia Organizados Pertenecientes A una parte En conflicto Que actúe Fuera o dentro Del propio territorio El apartado 4 De ese mismo artículo Nos dice Que las personas Que sigan A las fuerzas armadas Sin formar realmente Parte de ellas Tales como Miembros civiles Tripulantes De aviones militares Corresponsales De guerra Proveedores Miembros de unidades De trabajo O servicios Encargados De bienestar A los militares ¿Listo? Este artículo Nos habla De quienes adquieren El estatus De persona protegida Al momento De que Se presente Una guerra Y que pues De que El El país Que está siendo invadido O que ha sido invadido Y que tiene Su ejército Reducido Pues Pueda 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 contar Con el apoyo Del personal civil Entonces Ese personal civil Que está apoyando Al ejército Que está reducido Pues va a adquirir También ese estatus De persona protegida Por último Encontramos Que la población De un territorio No ocupado Que al acercarse Al enemigo Tome espontáneamente Las armas Para combatir Contra las tropas Invasoras Sin haber tenido Tiempo Para constituirse En fuerzas armadas Regulares Si lleva Las armas A la vista Y respeta Las leyes Y costumbres De la guerra Entonces Fíjense De que No va a poder Suceder Lo siguiente De que Llegó El ejército Enemigo A un pueblo ¿Cierto? Y en ese pueblo Todos están disfrazados De campesinos O todos son Campesinos Entre comillas Que eso sucede Mucho por acá En estos lados Entonces Apenas pasó La patrulla De ese ejército Que van descuidados Porque están viendo Solamente personal civil Los supuestos campesinos Sacan las armas De fuego Y les disparan A los del ejército Invasor Por la espalda Entonces En ese caso Esas personas Que Se Se camuflaron De civiles Pues no tendrían El estatus De Una persona Protegida Aquí hablan bien En qué calidad De estatus Sería una persona Protegida Es decir Si llega El ejército Enemigo Y esas personas Que son campesinos Tienen las armas A la vista Pues ahí si van A obtener Un estatus O una calidad De persona Protegida Vamos a continuar Entonces Aquí vemos Uno de ejemplos Muchachos Fíjense En los ejemplos Que les estoy mostrando Aquí Aquí quedó Un compañero O un soldado Que quedó herido Y está recibiendo Asistencia militar Por parte De El ejército Enemigo Aquí vemos A un grupo De civiles Que está Con sus Armas A la vista Esperando a que llegue El ejército Adversario Aquí encontramos A un A un miembro Del ejército Brindando instrucción A personal civil Para Para prepararse Para Para el conflicto Bélico Y aquí encontramos A personal civil Que está Organizándose En milicias Son milicias Civiles Si ven Entonces Ahí hay unos ejemplos Muchachos ¿Quedó clara Esa parte? Cinco Ocho Cinco Ocho No hay dudas Entonces Muchachos Terminada esa parte El primer convenio Vamos a pasar Al segundo convenio Que trata Del convenio Para aliviar La suerte De los heridos Y enfermos De las fuerzas Armadas En el mar Entonces ¿Qué pasó Muchachos? Inicialmente Pues las El conflicto Bélico Se desarrollaba En tierra ¿Cómo se desarrollaba? Se desarrollaba En caballos Se desarrollaba Combate Cuerpo a cuerpo ¿Cierto? Pero al paso Que fue Avanzando La tecnología Pues Fueron Avanzando Estos convenios ¿Por qué? Porque pues Se habían establecido Unos convenios Solamente Para Para los Enfrentamientos En tierra Pero ¿Qué pasó? Después Aparecieron Las armadas Los ejércitos Los ejércitos Navales Y Pues a esos Ejércitos También tuvo que Aplicárseles Un convenio Dentro de los Cuatro convenios De Ginebra Para Normalizar Las confrontaciones Bélicas En este En este ambiente En el ambiente Marino En el ambiente Acuático Entonces Hablando A modo de resumen En este convenio Pues básicamente Se tratan Los mismos puntos Los mismos artículos Del convenio anterior Pero Se hacen Unas acotaciones Para Las personas Que quedan Tiradas O Náufragos En el mar Entonces vamos a ver Qué pasa Entonces decimos De que este convenio Se hace aplicable Específicamente A la A la guerra Marítima Por ejemplo Protege A los buques Hospitales También Tiene un anexo Que contiene Un modelo De tarjeta De identidad Para el personal Médico Y religioso En el convenio Anterior Ese Ese modelo De tarjeta También existe Y yo ahora Más adelante Se los voy a mostrar Aquí Para no Alargarnos Pues decimos De que Básicamente Ese 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 convenio Pues trata El artículo 12 Que habla De lo mismo Protección Trato Y asistencia Entonces Aquí nos hacen La acotación De que los miembros De las fuerzas armadas Y las demás Personas mencionadas En el artículo Siguiente Que Encontrándose En el mar Entonces aquí Ya nos hacen La acotación De que es En el mar Estén heridos O enfermos O sea Náufragos Deberán ser Respetados Y protegidos En todas las Circunstancias Debiendo entenderse Que el término Náufrago Será aplicable A todo Náufragio Entonces Es de que va Un buque De médicos Y el ejército El ejército Contrario Había dejado Unas minas Marítimas A todo ese Personal De ese buque Tienen que Respetarle la vida Y tienen que Sacarlos del mar Que va Un buque Del ejército Enemigo Y también Le dejaron Las milas Y el buque Se hundió Entonces A todo ese Personal Tienen que Respetarle la vida No es de que Va a llegar El buque Enemigo Y los coge Y los termina De ajusticiar En el agua Sin poderse Defender Ah bueno Miren aquí Aquí también Nos hablan De que De por decirlo Así Una persona Que venga En un avión Un piloto De avión Y Americe Si cae En el mar Pues también Va a ser Va a ser Objeto O destinatario De este De este Convenio Entonces Dicen de que Serán tratados Y asistidos Con humanidad Por parte Del conflicto En el conflicto Que los tengan Su poder Sin distinción Desfavorable Basada en sexo Bueno Eso ya es lo mismo Que leímos En el artículo Anterior Entonces Decimos de que El personal Protegido Igual Al del convenio Uno Entonces Dice que Solo por razones De urgencia médica Autorizarán Una prioridad En el orden De asistencia Se tratará Las mujeres Con consideraciones Debidas a su sexo En el artículo 14 Nos hablan De la entrega A un beligerante Entonces Todo barco De guerra De una parte Beligerante Podrá reclamar La entrega De los heridos De los enfermos O de los náufragos O de los náufragos Que haya A bordo De barcos Hospitales Militares De barcos Hospitales De sociedades De socorro O de particulares Así como De buques Mercantes Yates Y embarcaciones Sea cual Fuere Su nacionalidad Si el estado De salud De los heridos Y de los Enformes De los enfermos Permite la entrega Y si el barco De guerra Dispone De instalaciones Adecuadas Para garantizar A estos Un trato Suficiente En el artículo 15 Encontramos De que Están los heridos O se habla De los heridos Recogidos Por un barco De guerra Neutral Entonces Fíjense que Está el conflicto Bélico Por un lado Con un país X Está el conflicto Bélico Por un lado Con un país Y Y en el medio Hay un Un buque De guerra En este caso De un país Z Que no está En medio De las De las Hostilidades Bélicas Pero si Está brindando De pronto La asistencia Humanitaria Entonces Pues en este Caso A ese A ese Buque También se Le debe Respetar El tránsito Ahora vamos A hablar Del tercer Convenio Este es El convenio Que debe Recibir El debido Trato de los Heridos O prisioneros De guerra De que Trata este Convenio Este convenio Básicamente Nos habla De Las personas O de los No combatientes Que han Que han quedado Heridos en combate Cierto O han sido Pues Por x o y Situación Han quedado Abandonados De su tropa Y son tomados Por la tropa Enemiga Entonces Estas personas Al momento De ser Capturadas Pues Tienen que Respetarles La vida Si el Si el Militar Del ejército Que Que ha sido Derrotado Empieza A pedir Redención O dice Que se rinde Levanta las manos Y dice Me rindo Tira su arma Dice Me rindo Me rindo Me rindo Pues El ejército Contrario De esta La obligación De respetarle La vida A ese Militar Vamos a ver De que trata Este convenio Entonces Dice que Este convenio Se crea El Estatuto De prisionero De guerra De conformidad Con los convenios 1 y 2 Se definieron Con mayor precisión Las condiciones Y los lugares Para la captura Se precisaron Sobre todo Las cuestiones Relativos Al trabajo De los prisioneros De guerra Entonces Es decir No es de que A esos prisioneros Los van a acoger Y los van a meter En una casa A comer A dormir Y a estudiar Sino que pues Los van a poner A trabajar Los van a poner A cumplir Unas misiones Y no es ilegal Los van a poner A cumplir Unas misiones Para que Ayuden Al ejército Que los tiene Les van a decir Gánese su comida Sus recursos Financieros Y la asistencia Que tienen derecho A recibir Y los procesos Judiciales En su contra Este convenio Establece El principio De que los prisioneros De guerra Deben ser liberados Y repatriados Sin demora Tras el cese De las hostilidades Activas Entonces no sé Si ustedes Han visto En esas películas De la segunda Guerra mundial Cuando están Los prisioneros De guerra Y apenas se acabó La guerra Entonces Les abren la cerca Y les dicen Vayan para su casa No sé si han visto Una película Que se llama Inquebrantable Que es una película Que trata De la segunda Guerra mundial En la que Un militar Italiano Italoamericano Pues es capturado Por el ejército Japonés Y ese militar Pues Bueno Le pasó de todo Pero en síntesis A lo último De la película Pues les dicen No que se acabó La guerra Que ya se acabó La guerra Se acabó la guerra Y de una vez Al que lo tenía Así amarrado Que lo tenía Ahí llevado En orden público Lo coge Lo suelta Y pues Lo dejan ir ¿Hay alguna duda Muchachos? Señor En ese tema Ahí Usted dice Que a los prisioneros Ahí Los cogerían Ahí como Para trabajar Para el ejército Que los tiene Como prisioneros En ese caso Ahí ya le están Como violando Un Un derecho A no ser A no ser Esclavizados ¿No? Es Algo así Dentro de los derechos No, no, no No están siendo Esclavizados ¿Por qué? Porque pues Fíjense que pues Estos convenios Se crearon Fue para establecer Qué se podía Y qué no se podía Hacer en la guerra Pues si aquí Están diciendo Que se puede Que les pueden poner A trabajar Pues no están siendo Esclavizados Para eso fue Que se hicieron Estos convenios Para decir Qué se podía Y qué no se podía hacer Para respetarle Las vidas ¿Cierto? Sí, claro Le están respetando Las vidas Pero no los van a tener Así como los que tienen Por decir En Cali En Villanueva Los que tienen En Bogotá En La Picota Y en las diferentes cárceles De aquí del país Que pues los tienen Comiendo y durmiendo ¿Cierto? No Allá los ponen A ganarse su comida Entonces muchachos Entonces muchachos Aquí encontramos Un articulado Que nos habla Básicamente De la responsabilidad Por el trato A los prisioneros Entonces dicen Que los prisioneros De guerra Están en poder De la potencia Que estén en el poder De la potencia enemiga Y no De los individuos O cuerpos de tropa Que les hayan capturado Independientemente De las responsabilidades Individuales Que pueda haber La potencia detenedora Es responsable Del trato Que reciban ¿Listo? Entonces aquí Al país Que no cumpla Pues le pueden Endilgar El delito De crímenes De guerra Le van a decir Usted Usted cometió Un crimen De guerra ¿Por qué? Porque no respetó El derecho Internacional Humanitario En el artículo 13 Encontramos El trato humano A los prisioneros Entonces nos dicen Aquí básicamente Que pues A los prisioneros Se les debe brindar El alimento De que a los prisioneros Se les debe permitir Un tratamiento médico Un tratamiento digno Y que les deben permitir Comunicarse Con sus familiares Básicamente De eso Trata Ese artículo Entonces no sé A los que vieron Esa película Vieron de que ahí Al prisionero de guerra Le dejaban escribirle cartas A los familiares No sé Si han visto Esa película Para que sepan De que les estoy hablando Encontramos En el artículo 14 El respeto A la persona A la persona De los prisioneros Entonces los prisioneros De guerra Tienen derecho En todas las circunstancias Al respeto De su persona Y de su honor Las mujeres Deben ser tratadas Con consideraciones De vida a su sexo Y por último Los prisioneros De guerra Conservarán Su plena capacidad Civil Tal como era Cuando fueron capturados La potencia detenidora No podrá limitar El ejercicio De esa capacidad Y por último Nos hablan De la manutención Muchachos El micrófono Nos hablan De la manutención De los prisioneros Entonces dice Que la potencia detenidora De los prisioneros De guerra Está obligada A atender gratuitamente A su manutención Y a propiciarles Gratuitamente La asistencia médica Que El estado De su salud Requiera Y este es el último convenio El cuarto convenio Que es relativo A la protección De vida A las personas Civiles En tiempos De guerra ¿Alguien sabe De qué trata Este convenio? El que sepa Por favor Que levante la mano Y por favor Que me Que le haga La aporte aquí Al grupo Ricardo Ese es el convenio Que trata De respetar Los civiles Las escuelas Iglesias Y el personal Que ya esté Fuera de combate Listo Entonces ¿Alguien más? Nadie más Entonces vamos a ver De lo que dijo Oscar ¿Qué nos dicen aquí? Entonces decimos De que los convenios De Ginebra Que se adoptaron Antes de 1949 Se referían Muchachos El micrófono Por favor Se referían Solamente A los combatientes Entonces ¿Qué pasó Muchachos? Eso fue lo que Estos convenios ¿Por qué se crearon? Pues se crearon Por toda la barbarie Que se vio En la segunda guerra mundial ¿Cierto? Y por qué El ejército Que adelantó Toda esa situación Contra los civiles Lo hizo ¿Por qué? Porque no estaba establecido En ningún convenio Entonces Esos civiles Quedaron Desprotegidos ¿Cierto? Entonces Por eso fue que Se presentaron Tantas Arbitrariedades Contra Cierto grupo De personas En esa guerra Entonces Aquí nos dicen De que Solamente Los convenios Trataban De los combatientes Y no hablaban De los civiles O sea Ahí quedó Una rueda suelta Entonces Los hechos Acadecidos Durante la segunda guerra mundial Pusieron en evidencia Las consecuencias Desastrosas Que tuvo la ausencia De un convenio Que protegía a los civiles En tiempos de guerra Este convenio Adoptado En 1949 Toma en consideración La experiencia De la segunda guerra mundial Es decir Esto fue una lección Aprendida Aquí nos hablan De unos artículos Vamos a ver Perdón Entonces Nos hablan Del ámbito De aplicación En el artículo 13 Dice que Las disposiciones De este título Refieren A la población A la población civil Que se encuentra En medio del conflicto Sin distinción Desfavorable Ya sabemos Que de raza Religión Nacionalidad Etcétera En el artículo 14 Nos habla De las zonas Y localidades sanitarias Y de seguridad Entonces En tiempos de paz Las altas partes Contratantes Y Después del comienzo De las hostilidades Las partes en conflicto Podrán designar En el propio territorio Y Si es necesario En los territorios ocupados Zonas y localidades sanitarias Y de seguridad Organizadas De manera que Se puedan proteger Contra los efectos De la guerra A los heridos Y a los enfermos A los inválidos A los ancianos A los niños Menores de 15 años A las mujeres Encintas Y a las madres De niños Menores de 7 años Entonces Fíjense Que A pesar de que Haya conflicto Pues Hay unos Corredores A lo que se le llama Por decirlo así Corredores humanitarios O lugares Donde El ejército O ninguno De los dos ejércitos Puede llegar A atacar Cierto Entonces Ahí se establecen Unas zonas Que están vedadas Para la guerra No pueden No pueden ser objetos De 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 Hostilidades En el artículo 17 Nos hablan De la evacuación Entonces dicen De que las partes En conflicto Harán lo posible Por concentrar Acuerdos locales Para evacuación Corredores humanitarios Desde una zona Sitiada O cercada Los heridos De los enfermos De los inválidos De los ancianos De los niños Y De las parturientas Imaginen ese término Así como para el paso De miembros De todas las religiones Del personal Y del material sanitario Con destino A esa zona Entonces A esto es a lo que le llaman Corredor humanitario Y en el artículo 18 Encontramos de que La protección A los hospitales En ninguna circunstancia Ninguno de los ejércitos Puede atacar Un hospital O un lugar Que a pesar de que No sea hospital Está cumpliendo Con esas funciones ¿Alguna duda Muchachos? Me cabe ahí Para aclararle Y de pronto El que no entienda Mujeres en cinta Son mujeres embarazadas Ah sí Claro Son mujeres embarazadas John ¿Va a preguntar algo? Sí Mi cabo Respecto a este tema Que usted toca aquí De la protección De los hospitales Y todo eso Llegaba el caso Que esto sea Violado O pues que Ataquen un lugar En un hospital O en alguno De estos artículos ¿Quién entra A sancionarlos? ¿Cómo es la Cuestión de la sanción? Mi cabo Me gustaría saber Cómo es Tener un poco De conocimiento Sobre esa parte Ok Bueno En Ginebra Suiza No sé si ustedes Vieron al principio De las confrontaciones Que están sucediendo En Europa En Ginebra Mandaron a llamar En un tribunal En un tribunal Que hay por allá En Ginebra Suiza ¿Cuál es el nombre De ese tribunal? ¿Quién me dice Cómo se llama ese tribunal? ¿Nadie? Bueno Les voy a dejar Eso de tarea Muchachos Agarigüen ¿Cuál es el tribunal Que juzga A los A los A los países Que han cometido Crímenes de guerra? Se las voy a dejar Ahí y no se las voy a decir ¿Listo? ¿Estamos? Entonces Tribunal que juzga Corte internacional De los derechos humanos No 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 son derechos humanos Aquí No hablamos De derechos humanos Porque Derecho internacional Humanitario Perdón Corte internacional Derecho internacional Humanitario Sí, pero esa 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 corte Tiene otro Otro nombre La corte penal Internacional Ajá Corte penal Internacional Tiene otro nombrecito Por ahí ¿Listo? Tribunal penal Internacional Que la haya Exacto Entonces Muchachos Ahí estoy No es La OTAN ¿Cómo? ¿Qué pregunto ahí? De mi caso No es la OTAN No, la OTAN Es un convenio Bueno, después les paso a hablar de eso Pero la OTAN Por decir así Es un conjunto de países Que se han aliado Que se aliaron Después de la Segunda Ronda de Guerra Mundial Para evitar De ser atacados Ellos tienen un principio Que dicen Que si me atacas a mí Nos atacas a todos En un principio Pues Las países de la OTAN Fueron Las potencias europeas Francia España Italia ¿Cierto? Inglaterra Con Estados Unidos Que Estados Unidos Fue el que El que propició Ese Ese conjunto Y Eso lo hicieron Para evitar De que Rusia O otro país Tal cual Como Alemania Iniciara Acciones bélicas Para empezar a invadir Entonces Eso lo hicieron Con ese fin Lo de la OTAN ¿Listo? Pero después Les explicaré eso Si quieren En una En una Apartada Aparte En una clasecita Aparte Entonces Continuando Decimos de que La protección De los hospitales Pues Básicamente Va a ser juzgada O va a ser declarada Como un crimen De guerra Para el país Que Ataque Un edificio De estas calidades A pesar de que No sea edificio Un hospital Como tal Pero si está establecido Entre una de las zonas Protegidas Y si ha declarado De atención sanitaria Pues va a adquirir El mismo estatus Y las personas Que adentro estén Serán personas Protegidas Como les he hablado Anteriormente Muchachos Esta es la identificación De personal médico Para el personal Religioso Pues Va a ser una Identificación Similar Esta es la Identificación Del personal médico Les hago Una pregunta ¿Qué es la Cruz Roja Muchachos? ¿No saben Que es la Cruz Roja? ¿O el Comité Internacional De la Cruz Roja? Que fue creada Por los pisos Que fue creada Por los pisos Sí, pero ¿Qué es? ¿Eso no fue ubicado Cuando se dio La media luna roja? ¿Algo así? No Es un movimiento internacional Que lucha por los Por el bienestar De salud Y obviamente En diferentes acciones Apoya En diferentes Países Para lograr Mejorar Las condiciones Tanto salud O Atención A las poblaciones Vulnerables Ok Sí Tiene que ir Por ahí Pero Llevemos Llevemos Esa pregunta Al Conflicto Bélico Dentro del Conflicto Bélico Es un Organismo Neutral Independiente Que cumple La función Sanitaria ¿Cuál es su Finalidad? La finalidad La finalidad De la Cruz Roja Básicamente es La de brindar Asistencia Al personal No combatiente A los civiles Que se encuentran En medio De las hostilidades Para que Pues Tengan Por decirlo así Un bienestar Al momento De que se encuentren En medio De estas Hostilidades La Cruz Roja Como lo vemos Tiene una Identificación O el personal De la Cruz Roja Se identifica Pues con la Cruz Con la Cruz Que vemos ahí De color rojo Es un Emblema Como nos hablaban Ahorita Es un distintivo De sanidad En todos los lugares Del mundo En todos no En ciertos lugares Del mundo Cierto Ahora vamos a pasar A explicar Por qué Entonces les hago Una pregunta Muchachos Después de todo Lo que vimos Anteriormente ¿Qué busca El derecho Internacional Humanitario? ¿Quién me dice ¿Qué es lo que busca El derecho Internacional Humanitario? ¿Quién me puede Responder esa pregunta? Establecer Las reglas De juego Para Para el combate Lo que Pás o menos He logrado Entender Agilicado Sí señor Cortés Ahí lo que trata Es de Como Muy bien Usted lo dijo Es como Establecer Unos acuerdos Para los Combatientes Y no Combatientes A la hora De una Guerra Exacto Exacto Cristian Sí señor Tratar De humanizar La guerra Exacto Bueno Tratar De humanizar La guerra Minimizar El Minimizar El sufrimiento Sufrimiento De los Combatientes Y los que no Combaten Y que Después de la guerra Este territorio Pueda ser Poblado Nuevamente Exacto También Sí señor Garantizar Los derechos Garantizar Los derechos De qué Los derechos Los derechos Humanos Dentro De una Guerra Sí Ya O sea Pues Como usted Lo decía Prestarle Los servicios Médicos A A los Prisioneros De guerra Darle No sé Cómo Explicarle Una tensión De vida Sí Exacto Listo Una tensión De vida Y También Lo que busca El derecho Internacional Humanitario Muchachos Es que no Haya Barbaria En medio De las Confrontaciones Entonces Vamos a ver Muchachos Entendido Lo anterior Podemos Dar la definición Al derecho Internacional Humanitario Como la búsqueda De un equilibrio Entre las Necesidades Militares Para los Combatientes Y el Principio De humanidad Para los Heridos En combate O el Personal Civil En otras Palabras El derecho Internacional Humanitario Traza una Delgada Línea Entre lo Que puede Notarse Como Acciones Válidas Para derrotar Al enemigo Y la Cevicia Barbarie O Crueldad También Protege Las personas Que no Participan O que ya No Participan En los Combates Y Limita Los Medios Y Métodos De hacer La Guerra Cierto Cuáles son Esos Medios Y cuáles Son Esos Métodos A ver Un Medio Para hacer La Guerra Es decir Vamos a Atacar Con Aviones ¿Y qué Método Vamos a Utilizar Armas Químicas Se Pueden Utilizar Armas Químicas En Una Guerra Quién Me Dice No 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 se Pueden Utilizar No se Pueden Utilizar Cierto Bueno En la Segunda Guerra En la Segunda Guerra Mundial Los Combatientes Utilizaban Fósforo Utilizaron Un gas Que se Llamaba Gas Sarín Que ese Gas Pues Prácticamente Se comía A las Personas Vivas Cierto Entonces Ninguno De esos Métodos Se puede Utilizar Para Derrotar Al Enemigo Entonces Decimos De que El derecho Internacional Humanitario Suele Llamarse También Derecho De la Guerra Y Derecho De los Conflictos Armados Vamos A ver Qué Pasa Entonces Decimos Explica Con sus Propias Palabras Cómo Puede Adaptarse El Derecho Internacional Humanitario En los Siguientes Ejemplos Vamos A ver Vamos A levantar La Mano Muchachos Uno Por Uno Levantemos La Mano Primero Y Me Dicen En Este Ejemplo Estamos Viendo Aquí Cómo Puede Adaptarse Adaptarse El Derecho Internacional Humanitario Qué Convenio Qué Acuerdo Ustedes Colocarían Para Respetar El Derecho Internacional Humanitario Con Esta Imagen Levanten La Mano Los Que Vayan A Participar Y Me Dicen Bueno No No Con Quién Entonces Yo Voy A Colocarles Un Ejemplo Está Fácil No No Veo Por Qué Pronto No No Lo No Lo Den Pero El Ejemplo Más Fácil Aquí Es Este Ejército 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 Enemigo Que Está Del Otro Lado Del Computador Pero Ustedes No Lo Ve Cierto Establecieron Un Acuerdo De Que No Se Podían Atacar Caballos No Se Podían Atacar Los Perros Y Al Per A Las Personas Que Estuvieran Abajo De Los Caballos No Se Les Puede Dar Muerte Cierto Se Les Tiene Que Capturar Pero No Se Les Puede Dar Muerte Solamente Pueden Atacarse Las Personas Que Estén Encima De Un Caballo Hay Un Acuerdo Cierto Y Serviría Para El Derecho Internacional Humanitario En Ese Entonces Se Supone Que Los Que Están Debajo El Caballo Ya No Son Combatientes Se Rindieron Por Así Decirlo Exacto Listo Entonces Vamos A ver La Siguiente Imagen En Esta Imagen Como Adaptarían Ustedes El Derecho Internacional Humanitario Para Esta Imagen Levanten La Mano Los Que Vayan A Participar Ya Ya Entendieron De Pronto La Dinámica De Lo Que Les Dije Entonces Miren Esa Imagen Y Me Dicen Cómo Aplicarían El Derecho Internacional Humanitario Aquí Observando La Imagen Bueno Hay Ahí Uno De Los Soldados Que Está Herido Ahí El Deber Ser De Los Otros Es Prestarle La Asistencia Y Ya Los Que Están Atacando Omitirlos En La Guerra Bueno Tome Su Aplauso Ahí Osneider Por Esa Respuesta Si Fija Entonces Al Al Compañero O Al Combatiente Que Resultó Herido Pues Dentro Del Derecho Internacional Humanitario Pues Esa Esa Persona Que Resultó Herida Debe Recibir Asistencia Médica Vamos Al Caso Eventual De Que Todos Estos Que Están Aquí Arrancaron A Correr Y El Quedó Tirado Entonces El Ejército Que Está Detrás Del Muro Que Ustedes No Ven Pero Yo Si Lo veo Detrás Del Muro Ese Ejército Llegó Y Capturó A Ese Señor Entonces Tienen Que Brindarle La Asistencia Médica Es decir Curarle Las Heridas Y Después Pasaría A ser Un Prisionero De Guerra Listo Ahí Habrían Unos Acuerdos De Derecho Internacional Humanitario Vamos Aquí Esta Imagen Quien Da Quien Da Levanten La Mano Que Los Náufragos Mi Mi Cajo Levanten La Mano Ahí El Que Contestó Levanten La Mano Para Saber Quien Es Listo Oscar Ah Bueno De Los Náufragos Mi Cajo De Los Náufragos Listo Ahora Listo Cortés Usted Iba A Hablar Por Ahí Que La Levantó Cortés Y Otro Compañero Donde Dice Que Las Fuerzas Armadas En El Mar Que Respetaran Los Heridos O Náufragos Ya Que Se Encuentran Prácticamente Abajo La Embarcación Listo Eh Quien Quien da otro ejemplo John John Machado Eh Mi Cabo Aquí En esta En la imagen Brindarle Asistencia O Digamos Recuperar A las personas Que se encuentran Pues Eh Fuera De la De la Embarcación Eh Eh Ya que Hay Heridos Están Ahí Como Como Que Se Le fue El Audio Bueno Listo Eh Gracias Y por Esos Aportes Muchachos Y en Esta En Esta Que 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 Adaptación Del Derecho Internacional Humanitario Podrían Hacer Bueno Les digo yo Una Fíjense Que Todo Este Ejército Que Se Encuentra Ahí Está Con Hachas Machetes Y Espadas Cierto Entonces Una Adaptación Del Derecho Internacional Humanitario Es De Que El Ejército Enemigo Pues Haya Pactado Que Solamente Se Puedan Atacar Con Este Mismo Tipo De Armas Es decir No Puedan Usar Ni Cañones Ni Armas De Fuego En Hace Tiempo No Existían Las Pistolas No Pero Pero Que Solamente Se Pudiesen Atacar Con Estas Mismas Armas Que A La Persona Que Perdiera Su Arma Pues No Le Quitaran La Vida Sino Que Fuese Capturada Podría Hacer Un Acuerdo Del Derecho Internacional Humanitario ¿Quedó Claro? Cinco Entonces Continuemos Otra Pregunta Muchachos ¿Por Qué Es Importante La Aplicación Manten La Mano ¿Quién Es Unicado Para Evitar Una Guerra Nuclear ¿Por Qué Para Evitar Una Guerra Nuclear Me Cago Porque Ya Están Establecidas Las Normas Y Imagínese Una Guerra Nuclear Menos Dicho Pero Bueno Dentro De Lo Que Yo Vi Ahí No 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 Hablan De Que No Sea Legal Usar Ese Tipo De Armas No Lo Establecen Como Tal Hablan De Armas Químicas Pero No Armas No Convencionales Igual Manera La Guerra Nuclear Va A Acabar Con Hospitales Escuelas Con Las Personas Que Están En Combate Y Las Que No Están Tan Bien Entonces Bueno Si Tienes Razón Por Ese Lado Pero Hay Un Pequeño Problema Eso Lo Voy A Explicar Al Final De La Clase Listo Siga Merari Castañeda Buenos días Buenas noches Para crear como límites De guerra Respecto a la vida A los pactos ya tratados Exacto Si Iba a decir algo más Merari No Mi Mi Listo Si Lo que dice Lo que dice Merari Es cierto Y Anthony 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 Buenas noches Para evitar Que las Personas Que no Participan En las Hostilidades Que no son Participantes En la guerra Pues mueran Porque ya son Ajenas A lo que está Sucediendo Y Pues para Protegerlas No Por eso Debería De De ser Importante La aplicación Del derecho Internacional Humanitario En una guerra Exacto Excelente Esos aportes Que hicieron Muchachos Muy acertados A la finalidad De lo que se busca Que aprendamos En esta noche Si Este Todas esas Todos esos aportes Son válidos Entonces decimos Muchachos De que la adopción Y la correcta Aplicación Del derecho Internacional Humanitario Y todas las Normas Que lo conforman Es importante En cualquier Tipo de conflicto Porque beneficia A Entonces primero A las víctimas Que se encuentran En medio De las Confrontaciones Bélicas Como decía El compañero Y ve Que los Combatientes Porque limita Los combatientes Ahí me faltó Una coma Los combatientes Porque limita Las técnicas Y medios De combate Buscando Siempre Garantizar La dignidad E integridad De las Personas Ahora vamos A hablar Muchachos De unos Artículos Que crearon Después De los De los Convenios Esos Artículos Los crearon Para acotar Aún más Las Situaciones En las que Se puede O no se puede Entrar A combatir Entonces Aquí nos Hablan Del artículo 3 común A los Cuatro Acuerdos Es decir Este artículo Es transversal A los Cuatro Acuerdos Que hemos Visto Lo que Está aquí En este Artículo Pues tiene Que respetarse Vamos a ver Qué es Entonces Nos dicen De que Este artículo Es transversal A los Cuatro Acuerdos A los Cuatro Tratados A los Cuatro Convenios Del Tratado De Ginebra Solo Que en Este Caso Esta ocasión Humaniza La guerra En conflictos No Internacionales Entonces Aquí Empezamos A hablar De lo que En realidad A nosotros Como Estado Colombiano Nos Interesa Sepamos De que Colombia Como Estado Reconoció Que tenía Un problema De conflicto Interno Hasta el Año 1996 A pesar De Desde que Desde el Año 1974 Ya se Estaban Empezando A presentar Los primeros Conflictos Bélicos Con grupos Beligerantes Antes del 90 Antes del 2000 Del 2014 Creo Cuando se Posesionó El presidente Santos Antes del 2014 Las guerrillas En Colombia No tenían Ese estatus De Grupos Beligerantes Cierto Desde ese Momento Pues se les dio Esa connotación Pero desde El año 96 Se dijo Vea El mundo Colombia Le dijo Al mundo Tenemos un Problema De un Conflicto Interno Entonces Decimos Que para Este Tipo De Conflictos Los Combatientes Deberán Como Mínimo Entonces Primero Respetar La vida Integridad De las Personas No Intervinientes En el Conflicto Y los Combatientes Heridos En el Combate Cierto Igual Que en Los Cuatro Acuerdos Pero en Este Caso No Aplica Para Personas Extranjeras Aplica Para Los Mismos Colombianos ¿Por qué? Porque pues Las personas A las que La fuerza Pública El Ejército La policía La armada Y la fuerza Aérea Se enfrenta En este Caso Pues Básicamente Siempre Es Son Mismos Colombianos Que pues Se han Alzado En armas Contra El Poder De la Fuerza Del Estado Entonces En Este Caso Para Respetar El Derecho Internacional Humanitario Ninguna No puede Realizar Atentados Contra La Población Civil Y debe Respetar El Debido Proceso Entonces Les voy a Hacer una Pregunta De estos Tres Apartados Muchachos La Primera La Fuerza Pública Puede Tomar Rehenes ¿Ha Tomado Rehenes? ¿Lo Ha Hecho? Cuando Se Enfrenta A uno De los Grupos Armados Alzados En Armas No Señor No Señor Me Sí Entonces La Fuerza Pública ¿Qué Toma? Capturas Capturados Exacto Entonces La Fuerza Pública Hace Capturas Los Beligerantes Toman Rehenes ¿Cierto? Toman Rehenes Listo Aclarada La Primera Segunda No Realizar Atentados Contra La Población Civil En Este Caso Pues Tenemos Claro De Que Pues Esos Grupos Armados Alzados En Armas No Respetan Este Apartado Recordemos La 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 Situación Que se Presentó En la Iglesia De Bojayá Habían Más o Menos 100 150 Personas Que eran Mujeres Y Niños Escondidos En En Iglesia Que Es Un Lugar Que De Acuerdo Al Derecho Internacional Humanitario Está Protegido Y A esos Señores Poco O Nada Les Importó Y Lanzaron Un Cilindro Hacia Ese Lugar En El Tercero Respetar El Debido Proceso Ustedes Que Me Dicen En Colombia Se Respeta Este Apartado Si Señor Listo Le Dejamos Otra Pregunta Muchachos En El Caso De Que A Uno De Los Miembros De La Fuerza Pública Lo Tome Como rehén Un Grupo Alzado En Armas Ese Grupo Alzado En Armas Le Deberá Respetar El Debido Proceso Ustedes Creen Que Se Lo Respeta O No Se Lo Respeta Primordialmente Tienen Que Respetarle De 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 Así No Cuando Hablamos Del Debido Proceso No Estamos Hablando No Estamos Hablando De De Vida Estamos Hablando De 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 No Ese Sería El De De Ser Pero No Bueno Levanten La Venga Los Que Tienen Las Levantadas Regálenme Un Segundito Que Pena Se Las Voy A Bajar Se Las Voy A Bajar Bajen La Manito Pero Un Momentico Ya Les Bajé La Mano Listo Los Que Van A Responder Esta Pregunta Levanten La Mano Para Saber Quiénes Son Y Me Responden Por Qué Sí O Por Qué No Nadie Ahí Pero Ahí Están Hablando Cristian Y No Porque Ellos No Son Autoridades Competentes Como Para El Esa 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 Si its una Captura Pues le Tiene Que Respetar El Debido Proceso Tal Como Se Indica En La Constitución Política De Colombia Entonces Si Le Sale Una Pregunta Que un grupo alzado en armas tiene que respetar el debido proceso de uno de sus capturados, pues ustedes van a respetar no lo tiene que respetar porque pues ellos no son poder judicial no tienen poder judicial continuando, entonces decimos de que permitir a la Cruz Roja realizar las labores humanitarias ¿listo? Chico ahí, no sé si recuerda la operación Jaque que hubo un proceso ahí con la Cruz Roja y el Ejército Nacional porque uno de los soldados utilizó un chaleco de la Cruz Roja donde en ningún momento fue autorizado bueno, eso fue una violación a lo que es el derecho internacional humanitario pero pues viendo la situación pero pues viendo la situación en la que nos encontrábamos con los compañeros secuestrados allá, pues eso es lo de menos, ¿si me entiende? al menos gracias a Dios pues los secuestrados, los liberaron no estoy diciendo que el fin justifique los medios, pero pues si no hubiese sido así créanme que todavía tuvieran a los compañeros allá metidos en el monte Dios los libre ¿si me fijan? entonces continuemos ¿hay algún mecanismo de protección para las personas víctimas de desplazamiento a razón de una guerra aplicado al derecho internacional humanitario, muchachos? ¿quién me dice? ¿sí o no? puede tomar sí ¿sí hay? bueno, listo Jefferson presenta a mí creo si no es si mal es el programa para la restitución de víctimas o algo así víctimas del conflicto sí, pero ese es a nivel interno estamos hablando de derecho internacional humanitario ahí creo que obligan a los países fronterizos a darles asilo político a las personas que no están metidas en el conflicto bueno, señor Oscar usted ha leído usted ha leído entonces vamos a ver qué nos dice aquí hay un protocolo uno adicional que es relativo a la protección de víctimas de los conflictos armados internacionales vamos a ver qué pasa nos dice que este protocolo habla de los convenios de Ginebra sobre el trato que deben de recibir las personas no intervinientes en los conflictos armados con una connotación de índole internacional es por esto que los estados miembros de las naciones unidas están en la obligación de proponer por no vulnerar los derechos fundamentales de estos grupos poblacionales en la hostilidad bélicas las personas civiles y los combatientes quedan bajo la protección del imperio de los principios del derecho de agentes derivados del uso de los usos establecidos de los principios de humanidad y de los dictados de conciencia pública los estados los estados involucrados en las hostilidades están en la obligación de garantizar las labores humanitarias y sanitarias entonces en este caso por decir si hay dos estados que se encuentran en una confrontación pues si hay un estado tercero un vecino pues él puede jugar el papel de neutral para que esas personas que no están inmiscuidas en la guerra pues puedan dirigirse hacia ese lugar ahora hablamos del protocolo dos adicional de los conflictos no internacionales o conflicto interno como les estaba manifestando anteriormente muchachos regálenme un segundito que voy a tomar agua un momentico listo regresé entonces estábamos en el protocolo segundo adicional de los conflictos no internacionales o conflicto interno entonces vamos a ver de qué trata este entonces dice que un conflicto armado no internacional también denominado conflicto interno se aplica el derecho internacional humanitario entonces cómo se va a aplicar este vamos a ver qué se necesita para que un estado diga de qué tiene un problema de conflicto interno entonces el objetivo de esta rama del derecho es limitar los métodos y medios de guerra y proteger las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades un conflicto armado no internacional o conflicto interno se refiere a una situación de violencia en la que tiene lugar en el territorio de un estado enfrentamientos armados prolongados entre fuerzas gubernamentales y uno o más grupos armados organizados o entre grupos de este tipo entonces miren muchachos que aquí inicialmente pues nos están dando unas pistas de qué se necesita para que se catalogue o que un país diga que tiene un problema de conflicto interno el primero es cuando se dice de que un estado que está aquí cierto diga de que tiene enfrentamientos armados prolongados con una fuerza ajena a las fuerzas del estado cierto o cuando dos fuerzas ajenas al estado se enfrentan en combates eso pasa aquí en colombia muchachos 60 listo pasan las dos situaciones entonces vamos a ver decimos que en contraste con los conflictos armados internacionales en los que se enfrentan las fuerzas armadas de los estados en un conflicto armado no internacional al menos una de las partes que se enfrentan es un grupo armado no estatal es decir entonces se enfrenta el estado contra yz cierto entonces aquí decimos aquí decimos aquí decimos que cómo se identifica cómo se identifica un conflicto interno entonces para identificar el conflicto interno en colombia deben confluir varios factores el primero los grupos armados deben tener un nivel mínimo de organización aquí en colombia los grupos alzados en armas tienen organización 60 una pregunta el ministerio de defensa cómo catalogó a esos grupos armados que tienen un nivel de organización quien levanta la mano y me dice grupo armado de la ley no grupo armado organizado sí señor grupo armado organizado y cuando ese grupo armado organizado tiene una ideología política o derivó de una ideología política como se le llama ese grupo grupo armado organizado residual exacto listo entonces ahí están las dos continuemos muchachos entonces decimos de que los grupos deben de tener un nivel mínimo de organización de organización y los enfrentamientos armados deben alcanzar un nivel mínimo de intensidad es decir entonces tiene que tener un organigrama cierto bien sea piramidal y que esas personas tengan la capacidad de responderle con fuerza de arma al estado con fuerza de fuerza bélica entonces no es de que si tienen una organización entonces dicen sí aquí está el presidente aquí está el vicepresidente aquí están los los empleados tenemos la política de quienes somos tenemos misión tenemos visión tenemos mega y vamos a salir ay ahí viene un grupo del estado un grupo de la fuerza pública del estado entonces cogieron tin tin dos tiros y se echaron a correr no ese grupo no podría catalogarse como un grupo armado organizado cierto o un grupo armado organizado residual pero si ese grupo llega y se le enfrenta a un a unos miembros de la fuerza pública por más de 40 minutos por más de dos horas por más de ocho horas un día dos días tres días entonces pues ahí si estamos hablando de que ese grupo tiene un poder de respuesta contra la fuerza del estado entonces vamos a ver dentro del territorio colombiano qué grupos tienen esa connotación o cuáles son los principales entonces encontramos a uno que está muy de moda que es el de este señor el de el señor que se fue a pasear a los estados unidos cierto entonces está el de el clan del golfo cierto está el de las extintas guerrillas de las FARC que ahora tienen otro nombre cierto está el ELN listo esos son los esos son los primeros criterios entonces que tengan una organización mire que aquí están en una organización jerárquica cierto y cuál es el segundo criterio muchachos entonces el segundo criterio de valor es el siguiente entonces el nivel de intensidad de la violencia la duración y la gravedad de los choques armados tipo de fuerzas gubernamentales que participan número de combatientes y de tropas tipos de armas que se utilizan el número de víctimas y la medida de daño causado para las hostilidades esas son las los dos criterios que se toman para que se diga de que un grupo es le puede dar respuesta al estado y sea un grupo un grupo catalogado entre el derecho internacional humanitario entonces todas esas personas todos esos grupos que vimos ahí dentro del derecho internacional humanitario se les tiene que respetar los cuatro convenios que se hablaron adicionales a los a los a los artículos que mencionamos posteriormente entonces decimos de que las limitas las limitantes deben ser aplicadas tal como se indica en los convenios de Ginebra y por último señor creo que que también los catalogaron porque utilizaban las minas antipersonas y hubieron muchos campesinos y niños afectados por las mismas bueno esa parte de las minas antipersonas está dentro de los medios y métodos que estábamos hablando anteriormente en uno de los de los de los convenios de los cuatro convenios entonces ¿qué es lo que pasa muchachos? cuando hablamos de medios y métodos tenemos que tener presente de qué tipo de arma está usando uno de los dos uno de los dos grupos que está inmiscuidos en el en la confrontación bélica se dice de que el medio y el método tiene que estar dirigida hacia el enemigo una mina antipersonal no está dirigida hacia el enemigo una mina antipersonal está puesta ahí para el que pase ¿cierto? entonces por eso es que ese tipo de armamento ese tipo de instrumentos bélicos no son permitidos como un arma convencional dentro del derecho internacional humanitario porque no discrimina de combatientes a a personal civil mientras que un un soldado que está empuñando un fusil pues si discrimina de del personal civil al personal combatiente si ven entonces esa es una de las otras razones para indicar si un arma está permitida dentro del derecho internacional humanitario gracias ahí por recordármelo entonces continuemos con los emblemas del derecho internacional humanitario entonces son los emblemas las distinciones o distintivos que tiene el personal sanitario personal religioso y personal colaborador para decir que no está inmiscuido en la confrontación bélica y que va a brindar un tipo de asistencia indistintamente del grupo o de personas que haya quedado herida de los combatientes que hayan quedado heridos si son del bando amigo o del bando enemigo a estos a estos grupos se les tiene que respetar el tránsito y su operación en medio de las confrontaciones bélicas entonces vamos a ver cuáles son entonces decimos de que los emblemas del personal sanitario juegan un papel fundamental en medio de las hostilidades gracias a estos organismos se evita que los heridos en combate y personal civil sean dejados a su suerte los estados miembros de los distintos tratados que están están en la libertad de utilizar cualquiera de estos emblemas entonces cuáles son los emblemas por ahí un compañero ahorita estaba en una participación que fue que dijo el compañero que me habló de una de una figura la media luna roja listo entonces nos habló de la media luna roja vamos a hablar de forma muy somera por qué estos distintivos entonces vamos a ver cuál es el otro distintivo alguien sabe cuál es el otro distintivo que aplica para el derecho internacional humanitario aparte de la cruz roja y la media luna roja aplicaría los cascos azules no son emblemas bueno ¿alguien? ¿limitación de las armas de juego? no, no, no son emblemas emblemas muchachos estrella roja estrella roja no bueno vamos a ver cuáles son entonces muchachos aquí están los primeros el primero la cruz roja ¿listo? que es el que nosotros conocemos ¿por qué de este lado del mundo se utiliza la cruz roja? esto es por una connotación netamente religiosa ¿por qué? porque pues la mayoría de los países occidentales pues profesan una religión que es la católica ¿cierto? o la religión cristiana entonces ahí pues se utiliza la cruz roja ¿por qué? pues pues para remembrar a nuestro señor Jesucristo por eso se utilizó este símbolo que es el de la cruz roja esperen perdón el otro es la media luna roja ¿por qué no se utiliza la media luna roja en los países de oriente? porque pues recuerden de una época en la que se nombraron algo llamado cruzadas esas cruzadas llegaron a esos países pues con temas netamente religiosos a invadir a saquear y a exterminar a la población de allá entonces por eso en los países orientales ustedes no van a ver una cruz roja sino que van a ver una media luna roja ¿cierto? y por último está el cristal rojo es este símbolo que es un cuadro en forma un cuadro que han colocado como si fuera un rombo es un rombo entonces el cristal rojo se utiliza en los países que no utilizan ni la media luna roja ni la cruz roja evidentemente y pues como les decía anteriormente se utiliza con temas netamente políticos y religiosos entonces antes de este de este emblema había un emblema que se llamaba el león rojo pero esos emblemas pues representaron ciertas diferencias en los países que no estaban alineados con ninguno de los dos de los otros dos emblemas entonces en en ginebra suiza vieron a bien en el año 2005 2006 establecer con una votación cuál sería el siguiente símbolo y la mayoría de países establecieron de que iban a adoptar el cristal rojo es de notar de que en cualquier parte del mundo se pueden usar cualquiera de estos tres símbolos la cruz roja la media luna roja o el cristal rojo no hay una distinción para decir usted tiene que usar este usted tiene que usar este no hay libertad total para que los utilicen muchachos no siendo más hasta aquí llegó la clase del día de hoy muchachos disculpen las incomodidades la demora y espero de que la clase haya sido de utilidad por favor muchachos no se vayan a retirar que les voy a dejar una información regáleme un segundito aquí por favor laboral no se vayan niños mars carrying on with letras mechanisms si üyor